Xi Jinping acaba de lanzar varios desafíos contra Vladimir Putin y contra Joe Biden específicamente. El primero es que Xi Jinping advierte principalmente a que Putin no utilice las armas nucleares en Ucrania. Durante su visita al estado de Moscú en marzo lanzó un ultimátum que básicamente pues le da la señal de que si quiere mantener una buena relación con China no puede usar ese tipo de arma nuclear. La otra clave en este asunto es la advertencia que se realizó cara a cara entre el manejo de Vladimir Putin en el conflicto de Ucrania en el hecho de que se busca o se debe respetar el territorio que ya tiene Ucrania. O sea que vamos tendría que salirse del país de la invasión para que China esté digamos tranquilo. Ahora es un tema que también pues no se ha hecho y China sigue manteniendo relaciones con Rusia. Ucrania por otro lado ha advertido a que Rusia pudiera haber colocado explosivos en el techo del centro de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Tal vez para simular un ataque, tal vez simplemente para generar temor a que los soldados ucranianos vayan a querer entrar a la zona y recuperar su planta. Otro punto importante es cómo influye China sobre Rusia y esto genera que Vladimir Putin tenga que contenerse ante el uso de armas nucleares o incluso una explosión dentro de la planta nuclear. El jefe del gabinete de Ucrania, el mismo presidente incluso, ha dicho desde hace varios días que hay una amenaza constante en que esta planta pudiera ser explotada. El jefe también, bueno y China por cierto también mantiene contacto con Rusia en el tema, aunque su postura no la suele publicar. Pero ya Joseph Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, ha visto muy bien que China esté tratando de bajar la tensión en el tema nuclear. ¿Se acuerdan de Tony Blair? Bueno, pues él asegura que ve motivos razonables para tener esperanza, dice, de que esta situación no desencadene una guerra mundial. Y esto dice porque China está interviniendo. O sea, China está siendo el factor de equilibrio el que está disminuyendo el riesgo, asegura Tony Blair, ex primer ministro de Inglaterra. Y es que pareciera que Xi Jinping es la única voz que Vladimir Putin respeta o que puede tomar en cuenta. Xi Jinping también hizo un llamado a las naciones a rechazar el desacoplamiento y la interrupción de cadenas de suministro, enfatizando la importancia de la cooperación mutua, beneficiosa y de lograr ganancias de desarrollo justas. Y esto es porque hay una guerra comercial, una guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. Pero la misma China también la aplica. O sea, China también aplica este tipo de bloqueos que ya anunció contra Estados Unidos, donde asegura pues que ese solamente será el primero de varios si ellos pues ven que Estados Unidos está haciendo lo mismo. China está imponiendo controles de exportación sobre el Galio y el Germán. Esto dicen para proteger la seguridad nacional, pero básicamente la contramedida va directamente contra Estados Unidos. Y esta restricción pues afecta a la producción tecnológica tanto de armas como de celulares y otras cosas más en los Estados Unidos. Por ejemplo, ayer comentábamos que Estados Unidos puso restricciones a China en cuanto a limitar el acceso de las empresas chinas a servicios de computación en la nube. Mientras China mantenga la relación que es clara con Rusia, a pesar de la invasión de Ucrania, esto seguirá generando preocupación a Europa, a Estados Unidos y a otros países. A pesar de que China contenga a Vladimir Putin, no significa que no lo apoye. Eso es claro. El jefe de política exterior, Joseph Borrell, afirmó que la visita de Xi Jinping a Moscú reduce el riesgo de una guerra nuclear. Esa visita ayudó bastante a bajar las tensiones en que fuera a escalar esto a un tema nuclear. Por eso mismo también el Tony Blair, el ex ministro, el primer ministro de Ex Primer Ministro de Inglaterra, también por eso le da pues un punto a favor a China en el tema de que baje el posible conflicto. Y bueno, cambiando de tema también en las claves del día, tema económico. Fíjense que rompe, rompe Bloomberg, utiliza esta imagen de la Fed rota, de la Fed dividida en dos. Y es que bueno, los participantes del Comité Federal del Mercado Abierto apoyaron congelar la tasa. Hubo algunos que propusieron un alza. Entonces el tema es que están encontrados. O sea, unos opinan que hay que subirlas, seguir subiendo las tasas. Otros dicen pues que no, que hay que ponerle pausa ya a ese tema porque está también pausando el avance económico de los Estados Unidos. En la reunión de junio, los funcionarios de la Reserva Federal se mostraron menos unidos de que de costumbre. Y es que ya no quisieron o no todos inclinaron a aumentar las tasas de interés. Y es que aseguran las autoridades que el hecho de que desde el principio de 2022 empezaron a subir las tasas, las tasas, las tasas, junto con también el colapso bancario, los bancos que empezaron a caer. Todo eso hizo que pues estuvieran analizando qué tanto realmente su ayuda a que estén subiendo las tasas de interés. O si en el lado opuesto pudiera estar afectando a la economía, el endurecimiento de este organismo. Aún así, Jerome Powell asegura que la mayoría de sus colegas en el Comité Federal del Mercado Abierto apoyan el aumento de las tasas. El aumento de las tasas para muchas empresas pues las afecta porque ellos dicen bueno, es que tener este dinero guardado me genera más ganancias que tenerlo en movimiento, tenerlo invertido. Entonces esta situación ha hecho que muchos prefieran no empezar un proyecto, una empresa nueva. Y esto pues hace que la economía no crezca. A pesar de eso ha crecido. A pesar de eso hay bastante empleo. Entonces por eso dicen los de la Fed, pues a seguir subiendo las tasas mientras esto sea posible. Y es que hay que verlo a más largo plazo. Si ves cómo están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en los últimos seis meses, esta es la gráfica. Esta es la gráfica. Los últimos seis meses la tendencia claramente es alcista, es positiva. Si observamos, vamos a irnos a los seis meses del Bitcoin. Este es el Bitcoin en los últimos seis meses. También tendencia alcista. Entonces sí, pues hay señales positivas a pesar de lo de los bancos, a pesar de que el principio del año siempre es más difícil, más lento, sobre todo cuando tienes pues todos los problemas que si de la deuda, que si de la pandemia, que si de no sé qué. Todo eso, a pesar de todo eso, pues es hay una alza tanto en el tema Bitcoin, tanto en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Sí, pues hubo inflación. Tal vez la hay todavía, pero ya no al nivel de aceleración que tenía al principio. Entonces todo esto pues se ve positivo. Digo, aparte del tema de los empleos que les ha ido bien a Estados Unidos y eso pues bueno, también hace que la moneda esté fuerte. Otros países también latinoamericanos han visto una moneda bastante fuerte. En ese caso, pues tanto México, obviamente Perú, Colombia y otros países latinoamericanos han tenido una estabilidad y una fuerza en su moneda bastante considerable. El peso, por ejemplo, el día de hoy picó de hecho en 16.99. O sea, ya rompió por unos minutos el punto. Ahí está en 17.01 otra vez, pero llegó a romper en 16.99. Varios de ustedes nos mandaron mensajes, pues porque sí es obviamente sorprendente. Y si lo observamos en todo el año, cómo ha sido el peso, pues vean ustedes. Ha ido tomando fuerza de haber estado en 21 pesos por dólar ahora ya casi en los 16. O sea, realmente pues el superpeso. De hecho, a nivel mundial, la moneda que más fuerza ha tenido respecto al dólar ha sido específicamente el peso. Muchos están invirtiendo hacia México, no nada más por las tasas de interés, que es una de las razones principales. Aquí hay pues un aumento de tasas de interés también importante. Entonces tener dinero aquí en México te está generando intereses importantes. Ese es un punto, pero también la perspectiva futuro con el NIR Shoring. Pues muchas empresas están viniendo de todo el mundo para México porque México va a surtir de muchos productos hacia Estados Unidos y esto obviamente va a traer trabajo, va a traer oportunidades. Todo eso pues obviamente genera, genera confianza, no? Pero bueno, ahí están las claves del día. Gracias por las claves de hoy, específicamente tema financiero financiero desde China hasta Estados Unidos, México. Y bueno, si hay algún otro reporte, lo estaremos agregando ya en el en vivo de la noche. Pero por ahí las cosas el día de hoy.